Me dirijo a vosotros como coordinador del curso, cómo conseguir el éxito profesional y un empleo adecuado. Seguro que todos queremos encontrar el empleo más adecuado para nuestras capacidades e intereses y conseguir el éxito profesional. El equipo docente queremos ayudaros a encontrar y reconocer vuestras capacidades y resaltar aquellas que se consideran imprescindibles para la inserción en el mundo laboral. En este curso también nos encontraremos y nos ocuparemos de las habilidades personales, la regulación de las emociones y el liderazgo profesional. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ocupar también de las capacidades comunicativas tan importantes por otra parte en el mundo laboral y que nos van a ayudar a conseguir mejores éxitos en nuestra vida profesional. Como podéis comprobar, el curso reúne una serie de propuestas que seguro resultarán muy útiles no sólo para vuestra carrera profesional sino también para vuestra vida personal. La verdad que os animo, os animo a que os matriculéis porque seguro que vais a encontrar respuestas a vuestras dudas e inquietudes y nos lo vamos a pasar bien aprendiendo a través de una metodología lúdica y participativa. Os espero muy pronto, nos vemos. ¡Hasta luego!